Hola a todos, Oportunidades de los Injadiales traen en este momento esta bellísima y glamorosa lechera grande, como ven, es una jarra antigua de porcelana Rosenthal Kronach Bavaria Hildegard Hildegard, perdón, si no lo pronuncié bien Es una pieza de fabricación más o menos entre los años 1901 y 1927 Como ven, es una belleza la guarda que tiene en azul cobalto y oro y con relieve en la porcelana También en el asa, en oro, es muy bella No tiene detalles, solo gastadito apenas, muy mínimo por la antigüedad Bastante poco, una vez un manchadito ahí, pero con un poco de agua con lavandina se va Igual, ahora otra vez que le ponemos, a ver si se le va Y acá tiene también ribete en oro en todo el borde, pero no tiene nada, digamos, lastimado, ni rajado, ni pelitos, nada Está muy buen estado Y si les interesa, además de esta pieza, también tenemos la tetera del mismo juego Así que se pueden comunicar al whatsapp 11-26-56-0011 Les agradecemos que le den like al video, se suscriban al canal, compartan el canal de youtube Es o por guion tu, guion ni, guion dades, b larga, p y n Gracias Gracias